Yo sinceramente no sé cómo después de todo lo que os he mostrado en este vídeo, las marcas siguen pretendiendo colaborar con este hombre, es impresionante. Pero ¿qué sucedió con Orange? Y esto es realmente muy fuerte, esto es fuertísimo, sinceramente creo que es lo más fuerte de todo el vídeo. Ya sabéis todos quién es Ibai Llanos, ese tipo que se dedicó durante años a decir un montón de burradas sobre mí, a alegrarse de que me borrase en mi canal en su día cuando me lo borraron fraudulentamente. A mofarse diciendo que a ver que le iba a decir a mi compañero de Zelda y muchas de esas cosas sin mencionarme directamente con lo cual lo he ido recopilando a lo largo del tiempo. Y el último vídeo que subís sobre este tipo lo tenéis aquí en el canal de Dada Sin Filtros que se llama Ibai me llamó P, la palabra con P, todos sabéis cuál es. Y una serie de calificaciones que definitivamente es para denunciarle. Pues como ya os dejé caer en el anterior vídeo, este tipo es lo más poco profesional que existe en el mundo. Ya os dije en el primer vídeo de todos que él es una auténtica garrapata, se aferra a lo que pueda ser para sacar fama de ahí, está necesitado de fama por todos sitios. Y ya os mostré varios ejemplos en su día de cómo intentaba hacerse amigo de absolutamente todo el mundo que podía y que le convenía. Y hacía las cosas que le convenían en la época que era necesitado que las hiciera. Una de ellas era tirarme toda clase de burradas sobre mí porque eso estaba muy socialmente aceptado y estaba bien visto que lo hiciera ante su grupo de amigos. Pues bien, recientemente por precisamente estar dentro de ese grupito de gente que se lleva muy bien entre todos ellos y entre todos ellos se consiguen las marcas, he entrado en el Top Gamers Academy. Si no habéis visto todavía el vídeo del canal principal, os recomiendo verlo porque ese programa da para vomitar. Pero no en una sola vez, sino para deshidratarte de lo mucho que vomitas viéndolo. Pero la cuestión aquí, y lo que voy a decir directamente sobre Ibai Llanos, es que es la persona más poco profesional que existe. Y me gustaría usar este vídeo como aviso para las marcas que en el futuro les va a ocurrir hacer cualquier tipo de promoción con este tipo para que vea la clase de personaje poco profesional que está hecho. En el vídeo de hoy no solo veremos cosas que infringen los términos y condiciones de las redes sociales, donde anda publicando anuncios pagados y diciendo que se ha tomado productos que ni siquiera ha abierto. Literal, el producto este ni siquiera lo abrió y dice que se lo ha tomado. Luego lo justifica todo como que es una broma, pero esto es lo de menos. Vamos a ver un poco de su intervención en la Top Gamers Academy, como literal no se ha visto absolutamente nada. Imagínate ser el productor de A3 Media, que es la productora que hace esto, y pagarle a un youtuber para que te promocione el programa y que vaya al programa y ni siquiera se haya visto una sola cosa. Ahí está flipar con lo que vamos a ver de esto. Y luego ya más allá os voy a contar cosas de dentro de la LVP, que es donde él comenzó a hacerse famoso. Y la información que os voy a contar me he enterado única y exclusivamente porque han venido un par de personas que no os puedo decir quiénes son, pero que trabajan aquí dentro y que tienen contrato de confidencialidad. Entonces todo lo que os voy a contar ahora a mí me la suda porque no tengo confidencialidad, pero esas personas no pueden decirlo. Para que veáis la clase de jugadas y muchas más que probablemente yo a día de hoy no sé todavía, pero que probablemente iremos destapando con el tiempo. Comencemos por el principio porque os prometo que vais a flipar con todas las burradas que voy a destapar de este tipo. Que no solo es mala persona a nivel de cómo se ha alcanzado a comportar conmigo y que probablemente se ha comportado de la misma manera con muchas otras personas, sino que además es mala persona también a nivel de su trato profesional con las personas o marcas con las que trabaja. Lo más poco profesional que me he echado nunca a la cara. Bien, comencemos por las cosas que más cringe me da de todo lo que vamos a ver a continuación. Y es que como sabéis, el Top Gamers Academy es esta basura de programa al que han invitado un montón de youtubers, están pagando una pasta terrible, vete todos a saber cuánta, para que literalmente todos sus viewers vengan por mí. Tienen muchos huevos la cosa, literal. Hoy por la mañana, que publiqué el vídeo anoche, decidí pasarme por el stream de Top Gamers y me encontré que literalmente todos los comentarios eran sobre mí y que de los 1700 espectadores que tenían, probablemente todos venían por mí. Y les dejé un comentario diciendo Es gracioso porque yo le traigo más audiencia a este programa que los youtubers que pagaron de manera inútil para proporcionar este programa. Y no solo eso, sino que puse el hashtag de Top Gamers, que es el que tenían para el día de hoy y cuando te entras en el hashtag, yo soy el tuit con más likes y retuits de todo el hashtag del programa. Incluso el tuit que publicó el presentador, que como sabéis, es un aliado increíble, tienen muchos menos likes y retuits que mi propio tuit y todos los demás ni siquiera publican nada. Literal, os invito a mirar el hashtag. Es como, tenéis más interacción gracias a mí que os critico el programa basura y el espectáculo cringe que estáis haciendo que gracias a los Top 3 youtubers Rubius, Grefg y Willy que habéis pagado para promocionar este programa. Otro nivel, ¿no? Si tuviera que calcular un aproximado de cuánto les habrán pagado para estar en este programa, yo sé perfectamente de primera mano por la agencia con la que trabajaba Rubius que él no se movía en 2016 por menos de 60.000 euros. Entonces, si han pasado cuatro años entonces, ¿qué le pueden haber pagado a Rubius por estar en este programa? ¿100.000? No tengo ni idea, sinceramente. Pero seguro que mucho más dinero. En total, si contabilizo todos los youtubers y lo que les habrán pagado por estar en el programa, si tuviera que hacer una estimación, diría que entre todos les habrán pagado entre 200.000 euros y medio millón de euros por hacer este programa. Si tengo que dar una estimación. Y estoy prácticamente seguro de que les han pagado por este programa porque casi ni siquiera están haciendo publicaciones sobre el programa en sus redes sociales. Si fuera un proyecto propio tipo que están participando como socios, lo habrían promocionado por todos lados y más. Pero no lo han hecho. Así que eso significa que han estado pagando. En fin, volviendo a la tontería esta. El punto es que contratan al tipo este para participar en el programa y literalmente el espectáculo es increíblemente bochornoso. Gente que no son fans míos, ya estaba comentando en su momento, cosas como resumen de la videollamada. Le explican a que vaya el programa porque no ha visto una M. Ni los productores se lo toman en serio. No lo veo muy interesado en el proyecto. Tomaron popularidad de youtubers grandes para revivir la desesperada televisión e igual monetizar en la plataforma de origen. Este canal está lleno de 10 vídeos diarios de 10 minutos. Se siente muy cringe. Para resumir un poco, el tipo literal va al programa y ni siquiera sabe si el director del programa es una mujer o un hombre. Dice, pido perdón al director. Y dicen, directora, directora. Ah, pues directora, escuchad. Bueno, pido perdón al director de la academia. Perdón desde aquí, disculpa. Directora. Y yo te iba a preguntar si ya en la casa... Literal. Pero escuchad, hay más. De momento más rubios. ¿Aquí hay nominaciones? ¿Hay expulsados? Sí, sí, sí. Esta semana ya fue una a uno. Pero por ese mes. O sea, ¿se vota pelando té? No, se vota. Va a hacer una videollamada y el tipo ni siquiera sabe las normas básicas del programa. A mí no me han pagado para hablar de este programa ridículo. Y eso que tengo muchísimas más visitas que youtubers a los que han contratado para ir aquí. Y mínimo que menos que informarme. Me informé para ver cómo funcionaba. Y vi que era exactamente igual que Operación Triunfo con un poco de gran hermano por en medio. Y me estás diciendo que al payaso de Ibai le están pagando dinero para ir a esta cosa. Y el tipo ni siquiera es capaz de mirarse las cosas básicas. Ya no de mirárselas, sino de preguntar a alguien antes para no hacer el absoluto ridículo aquí. Al tío le da totalmente igual. ¡Se la suda! ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que ya está en una posición que ha conseguido, que ahora veremos cómo la ha conseguido, para que las marcas le pagan el dinero que haga falta. ¿Por qué? Porque es amigo de todo el mundito que le hace falta ser amigo. Un aprovechado de manual. Absolutamente impresionante. Y escuché esta otra parte. A ver, del programa sé que hay tres equipos que hay diferentes juegos. Tenéis profesores. Vi a un señor ahí del Gran Turismo. Un señor con el pelo largo. Grande Lucas. A ver. No me han explicado nada tampoco, coño. Es que me han dicho entra aquí y habla con los chavales. Yo respondo preguntas si queréis. Si alguien me conoce. Si no tenéis ninguna pregunta, nos vamos. ¿De verdad? Y se ríen. Es absolutamente impresionante. Estáis viendo la actitud de este tipo aquí, ¿verdad? Ya la gente que está dentro le preguntan ¿Pero sabes algo del programa? Y el tipo dice Si queréis me hacéis preguntas si me conocéis. Y si no, nos vamos. Y es en plan de Imagínate que te han pagado a salir en un programa en el que no tienes ni idea y vas al programa solo para que hablen de ti. No eres el centro del mundo. A pesar de que estés cambiando el punto medio de la gravitación del planeta por tu culpa. No eres el centro del mundo. Pero aún así los productores del programa lo van a mantener. ¿Y por qué lo van a mantener? Pues lo van a mantener básicamente porque les conviene. Porque saben que forma parte del grupito de Ways que han estado dominando y acaparando todas las marcas a nivel español durante muchos años. No hace falta estar muy metido dentro de YouTube para darse cuenta que son un grupito súper hermético y que están hechos y destinados para acapararlo absolutamente todo. Incluso podéis ver en sus correos de contacto que todos incluso están dentro de la misma agencia. La más conocida es la de Beef Agency ¿Ya sabéis cuál es? Y luego hay otras dos o tres por debajo que son básicamente lo mismo y entre esas acaparan todo el mercado posible. Pero realmente esta gente no es que tenga mucha atracción sino que todos ellos tienen exactamente el mismo público. Ese es el punto. Entonces las marcas se creen en su absoluto desconocimiento del mercado que por contratarlos a todos al mismo tiempo van a tener un montón de público y lo que no se dan cuenta es que realmente toda la gente que les ve a ellos son el mismo público. Pero las marcas se piensan que es sumar 10 millones y 10 millones y tengo 20 millones. No, probablemente es sumar 10 millones y a lo mejor un millón más que tiene diferencia con el otro canal entonces son 11 millones en total. Yo sabía que las marcas no terminan de entender. Dije en mi vídeo anterior que este programa iba a ser un absoluto fracaso y efectivamente lo es. Un vídeo subido el 7 de octubre tiene 53.000 visitas. Literalmente estas visitas creo que no las tengo ni en mi canal de vlogs. Creo que tengo más en mi canal de vlogs que tengo 100.000 suscriptores ahí de las que tienen ellos en este vídeo. Pero como ya os sigo diciendo un buen tiempo este tipo básicamente va intentando rascar fama desde hace ya muchísimo tiempo. Antes de entrar en el plato fuerte y explicaros varias movidas que me contaron que ocurrieron dentro de la EVP y nadie de ahí dentro se va a atrever a salir públicamente a hablar de ello y si hablan públicamente probablemente sea para negarlo pero para eso están todos los tweets para que lo veáis y sé además que muchos de ellos dentro de la empresa donde estaba este tipo están cagadísimos los pantalones se iban fatal con él pero horrible horrible le ponen verdísimo y con toda la razón sinceramente pero no quieren decir absolutamente nada de él porque saben perfectamente que a día de hoy tiene una legión de gente que le defiende a costa de lo que sea y podrá hacer un montón de cosas y le dará totalmente igual a la gente. Como ya os he dicho imaginaos pagarle a un tipo como este para que venga a promocionar tu Top Gamers Academy y que el tipo no se sepa ni que hay expulsiones y que lo primero que pregunte eh que esto lo he perdido fijaos que es lo primero que pregunte al tipo escuchad pero estáis ahí encerrados todos o no podéis salir sí, sí, sí os habéis liado ya alguno entre vosotros sí, sí, sí os he escuchado es lo primero que dice en la llamada os habéis besado ya entre vosotros en plan si han tenido algún rollo romántico increíblemente profesional ¿verdad? es absolutamente maravilloso le pagas vete tú a saber cuántos miles le han pagado para estar aquí vete tú a saber el tipo va al programa demuestra que no le interesa absolutamente nada el programa que solo va para que hablen de él y para que le pregunten a él cosas y si no ¿se va? lo primero que hace es preguntarles algo que en teoría dentro del horario y al público al que quieren dirigirlo que la mayor parte del público es de 12 a 17 años lo estuve buscando ahora parece encontrar el tweet pero podíais ver como más de la mitad del público es de 12 a 17 os lo pondría pero he estado buscando un buen rato y no he sido capaz de encontrarlo ¿vale? había demasiados tweets pero como os he dicho la empresa aún así lo va a tirar para adelante ¿y por qué? porque es amiguito de todo el mundo lo que le conviene ser amiguito vamos a ver otra marca más que le paga a Ibai para básicamente infringir las normas de twitter y además hacer el ridículo y luego fingir que es una broma publica este anuncio ridículo diciendo hoy ya me he tomado mi colacao moca de colacao y básicamente si le dais a la imagen podréis ver como el colacao ni siquiera está abierto ¿vale? ni siquiera se dignó a abrir el maldito paquete hasta el perro es más inteligente que él y está mirando de forma fija al paquete viendo como está totalmente cerrado pero bueno ser más inteligente que él no es precisamente un logro esto además infringe las normas de twitter ¿por qué? porque no sé si habéis visto que en la mayoría de anuncios de influencers pone hashtag ad que significa anuncio esto es una normativa que sacaron en estados unidos que todos los anuncios debían estar acompañados de un marcaje o un aviso de que dijera que eso era un anuncio esto afecta a todas las empresas que están basadas en estados unidos incluyendo twitter incluyendo youtube incluyendo instagram y por eso todos los influencers independientemente del país tienen que decir de alguna manera que lo que están enseñando es un anuncio esta ley está muy bien hecha y es con el propósito de evitar que haya gente intentando malinformar a la gente haciendo ver que están mostrando algo sin avisar a su audiencia de que es publicidad igualmente os diré que yo desde que empecé a hacer anuncios en youtube soy el primero que decía siempre que lo que estaba haciendo era una publicidad mucho antes de que esta ley se pusiera en práctica y si vais a vídeos antiguos míos podréis ver que digo claramente este vídeo está patrocinado por no sé quién y bla 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 avisando siempre de que lo que estoy haciendo es un anuncio pagado muy pocas veces lo hago pero cuando lo hago siempre informo de que está patrocinado por tal en este caso es para promocionar tontería que es una cosa de cola cao pero en casos más graves como por ejemplo cuando promocionas no sé algo como un casino que los casinos siempre dan cuentas con mayor probabilidad de éxito a la gente que les está promocionando si tú no avisas de que es un vídeo promocionado eso lo que provoca es que tu audiencia se piensa que así es como es el casino realmente y no es así de verdad y eso solo por poner un ejemplo de muchos otra cosa son los productos milagrosos y un montón de cosas del estilo pero esto es básicamente para mostraros como el tipo se la suda por completo le pagaron por hacer esto puso la primera imagen que puso y probablemente lo han pagado por esto pues calculo que unos tres mil cuatro mil cinco mil no lo sé y fijaos que en respuesta está Wismichu diciendo que ganas de beberme un Cola Cao gracias amigo gran decisión y los de Cola Cao que esperaban tener algo de interacción tienen un tuit respondiendo a esta cringeada increíble diciendo que no decaiga todavía es buena hora y tiene once me gusta y esto fue publicado el 28 de septiembre señores de Cola Cao ¿en qué momento tuvieron la decisión empresarial tan visionaria de contratar a Ibai Llanos para hacer una foto donde lo único que le importa a la gente es que literal el tipo ni siquiera abrió el maldito producto dando una imagen a su producto de que literal ni siquiera se molesta en abrirlo y encima no solo le pagan para ello sino que además responden para tener once me gusta de los cuales ninguno de esos me gusta son por parte del influencer al que han pagado para publicar esa maldita publicación que encima infringe las normas de Twitter y la ley estadounidense por supuesto absolutamente maravilloso pero de nuevo porque las marcas le patrocinan a pesar de todo pues le siguen patrocinando por el simple hecho de que es amigo de que ocurre en Top Gamers o sale Rubius o sale Grefg o sale fulanito y menganito de quien es amigo toda esta gente de este señor de aquí entonces que sucede como que ha hecho los contactos que debía y les ha hecho el gusto en las cosas que debía como por ejemplo en su día dedicarse a poner tweets totalmente abusivos y más que denunciables contra mi pues entonces hey eres parte del grupo porque has cumplido todas las cosas que necesitas cumplir ser un falso ser una mala persona y odiar a Dallas obligatorio para estar dentro de este tipo de grupos pero de verdad me alcanza a dar hasta lástima la marca honestamente me alcanza a dar hasta auténtica lástima intentar integrarte y darte cuenta de que a la audiencia le importa menos que nada y además todo lo que le siguen son niños pequeños porque la gran mayoría del público de este tipo y del público en general de este tipo de grupos son adolescentes hombres y muy jóvenes que es básicamente lo que menos aporta al mercado porque de nuevo recordemos el mercado lo mueven principalmente mujeres adultas o adultas jóvenes es más incluso hasta las mujeres adolescentes gastan mucho más en todo tipo de productos en comparación a los hombres adolescentes y por eso las mujeres dominan el 80% del mercado pero esto es algo que a las marcas no se les mete en la cabeza y dicen oh mira cuantas cifras oh mira cuantas visitas pues voy a promocionarme aquí y lo que no entienden es que ese tipo de audiencia jamás les va a repercutir positivamente en su marca y al influencer al influencer se la suda tanto que ni siquiera les da un triste like ni siquiera les da un triste like imagínate te han pagado has pagado a un tipo para que te dé publicidad y ni siquiera te da un triste like a esta cringeada me da honestamente pena pero pena tanto esta marca como me alcanza a dar también pena la productora de Dove Gamers que han pagado este tipo para hacer esta clase de cringeadas pero ahora vamos allá al plato más fuerte de todo el asunto todo lo que os voy a contar está basado en las experiencias que me han contado dos personas que trabajan dentro del EVP os digo que para trabajar dentro del EVP te ponen un contrato de confidencialidad que te impide contar cualquier cosa que ocurra dentro del trabajo con lo cual esta gente jamás podrá venir aquí a decir si si pasó esto pasó esto pero me han venido y me han explicado el background de todas las cosas que os voy a explicar a continuación el de Twitter Top Gamers bien os voy a explicar dos cosas primero de todo como Ibai Llanos presionó a la marca de la empresa del EVP para que le llevase a un viaje a Corea con él y todos sus amiguitos que son el Felipe y toda esta gente que algunos ya sabéis quienes son esta clase de gente que el Felipe merece una denuncia pero desde hace muchísimo tiempo si yo hubiese tenido mejor asesoramiento legal hace años ese tipo ya estaría en la cárcel sinceramente os digo pues ese es amigo de este vale para que empezáis a encajar y luego después de esto os voy a enseñar otro caso donde la empresa del EVP necesitaba que él hiciese un trabajo en cierto sitio con otra marca diferente y él no quiso ir y fingió que tenía algo muy importante que hacer y vais a ver lo que realmente estuvo haciendo es impresionante bien os lo resumo básicamente el 2 de octubre él publica en su twitter objetivo viaje a Corea y lo que hace es subir un vídeo diciendo que quiere ir a Corea que quiere ir a Corea para streamear la final de un juego desde Corea para hacer las finales donde se hacen básicamente mendigando a la gente que contacten con marcas para que le paguen a él y a todos sus amiguitos influencers un viaje a Corea ahora bien él en este vídeo dice que habló con su jefe para ello pero la información que a mí me llegó por otro lado es que realmente lo que hizo el tipo fue dedicarse a presionar por detrás para poder hacerlo porque se le metió entre ceja y ceja que quería hacerlo ¿por qué? porque ahora lo explicaré y él básicamente no quería hacer el stream desde España que es desde donde esta empresa está basada entonces el plan es absolutamente redondo él queda como el niño bueno que hay que quiere ir a Corea por favor contactad con marcas para poder ir allí promete un montón de cosas en este vídeo diciendo oh porque vamos a grabar un montón de contenido y no sé qué sí grabaron contenido dedicado hacia ellos como siempre porque su objetivo es básicamente crecer en redes sociales y el plan le salió completamente redondo porque que consiguió que gracias a los contactos de la LVP que ya trabajaban con marcas él consiguió trabajar con marcas de manera individual porque él estaba ejerciendo influencer a pesar de que él comenzó es verdad se me olvidó comentaros esto él no era nadie en ningún sitio ¿vale? no le conocían ni en su casa siquiera era un completo desconocido nada más entrada por la puerta pero tuvo la maravillosa suerte de que le contrataron dentro de esta empresa para hacer de comentarista la cuestión es que todos los demás comentaristas dentro de esta empresa no han llegado absolutamente nada porque son sólo eso comentaristas y muchos de ellos bastante insípidos pero este tipo tenía el único objetivo en mente de hacerse famoso a costa de lo que fuera haciendo ese amigo de quien le conviniera y efectivamente lo consiguió de las maneras más sucias y más bajas pero oye lo consiguió pues no realmente no mereces a nadie de la gente que te sigue no mereces nada del apoyo que te pueda estar dando absolutamente ningún tipo de persona porque eres una persona ya no sólo poco profesional en el trabajo sino que además eres una muy mala persona eres un calumniador un aprovechado una terrible persona total que además en el vídeo este al parecer se pone a decir esto lo tengo que hacer desde España y al parecer según me contaron lo que ocurrió fue que lo que él estaba haciendo era presionar a la empresa para él salir ganando en todo recordad se va de viaje gratis pagado a Corea con marcas con las que trabaja su empresa esto consigue hacerle subir un montón en redes sociales y tener presencia en la final de LOL que es un videojuego y obliga a la empresa a trabajar para él para él poder tener una ganancia personal por eso en el momento en el que le convino dejó esta empresa totalmente de lado y se piró para hacer su carrera en solitario ¿por qué? porque solo fue un trampolín para ellos y la prueba que me dieron para entender de cómo él estaba presionando a la empresa es que el tweet de la empresa diciéndolo es el 31 de diciembre mientras que al parecer él puso el tweet sin que la empresa pusiera nada ellos oficialmente eso es por lo menos lo que me dijeron a mí he buscado y no he encontrado absolutamente nada de que fuese a la empresa quien se le ocurriese primero sino que fue él quien presionó para poder llevárselo todo y hacer lo que a él le diese la gana que fue básicamente lo que hizo al final porque dejó esta empresa y se fue a hacer su carrera por solitario lo peor es que al parecer le patrocinaron la marca de Takis que no sé si os acordáis que colaboraban con Wismichu y Auronplay Orange que ahora hablaremos de Orange porque tienen muchos huevos los de Orange Acer y Philips que al parecer ya ni siquiera tienen esta cuenta de esto les sirvió esta maravillosa promoción de pagarle el viaje a Ibai Llanos y a sus amiguitos todo muy nuestra ilusión y a Corea no sé qué no sé cuántos y todo para hacer un patético show que realmente dieron sus cuatro gatos de audiencia porque lo cierto es que aunque es una audiencia bastante activa son cuatro gatos son público muy joven y masculino que le interesa esta clase de contenido hasta el punto que ni siquiera la empresa que estaba específicamente destinada hacia hombres sigue activa la cuenta siquiera ese nivel ese nivel eso es de lo que les sirvió esto normal que quebrase esta rama de Philips normal que quebrase si se dedicaba patrocinio a esta clase de proyectos ridículos en fin gracias por confiar en nosotros dice qué rico y luego pone Europa mejor que Corea pues sí que le gustó el viaje a Corea ¿no? pero qué sucedió con Orange y esto es realmente muy fuerte esto es fuertísimo sinceramente creo que es lo más fuerte de todo el vídeo como sabéis la empresa esta empresa de LVP le dio a él a conocerse fueron ellos quienes le contrataron a él para hacer de comentarista lo cual él les aprovechó y les mangoneó como les dio la gana para propulsarse hacia donde él quería propulsarse él simplemente les usó a ellos para propulsarse hacia donde quería y aquí vienen las cosas más graciosas resulta que me contaron que en este evento de Orange Cups que al parecer es un evento muy pequeño estaban contando exclusivamente con él para hacer el maldito evento y vais a flipar con el nivel de mentiras y de poco profesional que alcanza a ser este tipo yo sinceramente no sé cómo después de todo lo que os he mostrado en este vídeo las marcas siguen pretendiendo colaborar con este hombre es impresionante resulta que el 24 de mayo de 2019 Orange Sports anuncia que el sábado 25 Ibai y otra chavala iban a estar en el evento de no sé qué en las Orange Cups bla 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 esto es algo que como os digo estaba organizado por LVP también lo podéis ver aquí el logo de acuerdo Orange y LVP pues el tipo con un par de huevazos lo cancela el día antes vale 24 de mayo está planado para el 25 de mayo y dice me ha surgido una cosilla personal en Barcelona y finalmente no podré ir a esto el evento se cancela y se hará otro día me he puesto un poco triste por no poder ir pero se me ha pasado rápido recordando lo rápido y fluido que funciona Orange no sé si lo sabéis pero Orange es una compañía de telefonía móvil este es el nivel de publicidad que le queréis dar a vuestra marca Orange trabajando con este hombre de aquí de verdad sinceramente ese es el nivel al que llegáis Orange pero es que ahora veréis porque esto no es lo peor viene mucho peor ahora según me contaron estos empleados del LVP este tipo lo hacía de constante en el momento en que lo contrataron estaban deseando echarle una patada porque de constante les estaba haciendo feos de este nivel en plan de que trabajaba cuando quería y cuando no quería pues no trabajaba esto que ocurrió que les obligó tanto a Orange como a LVP a cancelar el evento única y exclusivamente porque el señorito Ibai tenía una cosa personal en Barcelona vais a ver ahora lo que es esto les obliga a la empresa y a las dos empresas a publicar tweets diciendo lamentamos comunicar que se cancela por motivos ajenos a Orange Ibai no podrá venir mañana y tenemos que cancelar la Orange Cup para que os hagáis una idea esto no es un evento suyo en el plan en que la gente viniese a él a pedirle firmas porque es básicamente lo que él en su mente enfermiza se piensa que era esto es un evento que movía a mucha gente que estaba jugando a gente que pretendía ir al evento y aunque fue un evento pequeñito era gente que me imagino tendría ilusión por ir pero ah claro que seguro que algo muy grave le pasó verdad fijaos un fanboy le responde Ibai no no puedo ir es por un tema serio no bromearía con esto y tampoco dejo de ir porque me apetezca wow es que sencillamente wow le veo capaz de para responder a esto si es que responde si es que se atreve a responder algún día en su vida inventarse alguna payasada como una casa para tratar de quedar como la víctima pero esta gente que trabajaba con él en su día me dijo claramente que estuvo rascándose los huevos queréis ver lo que hizo el día 25 bien fijaos después de publicar esto que me ha surgido una cosita personal y de que no en sé y no puedo ir es por un tema serio al poco publica esto y dice otro fin de sin planes sin salir y quedándome en casa me estás vacilando ¿verdad? pero esto no es lo único esto no es lo único pasamos al día 25 fijaos todos los tweets que se pone a publicar el día 25 uy que ocupado uy que me han pedido una foto por la calle mira que importante que soy que me han pedido una foto por la calle que importante que es el señor Ibai uh que es lo que estaba haciendo celebrando el cumpleaños de mi hija vaya vaya celebrando el cumpleaños de su hija vaya más tweets del 25 uy que ocupado que estaba eh más tweets del 25 que ocupadísimo que estaba más tweets del 25 25 25 impresionante estaba de un ocupado le ha surgido una cosilla personal pero no eh es por un tema serio no bromearía con esto y tampoco de jodir porque me apetezca lo que me contaron de la gente esta que trabaja en el vp es que básicamente el tipo se estuvo rascando los huevos a dos manos y que no era la primera vez que lo hacía lo hacía un montonazo de veces cuando no le apetecía y cuando era un evento que él pensaba que no iba a ganar nada al respecto que no iba a ganar famita que no iban a ir famositos que no iba a ir nada que él representase ningún tipo de ganancia sencillamente no lo hacía imaginaos lo que es ser la empresa que contrata a este tipo como comentarista y básicamente el tipo va a trabajar cuando era la gana y cuando no pues no va que te diga que le ha surgido una cosa obligarte a cancelar un trato que tenías con Orange para montar un evento y lo que descubren después es que te la pasas el día tuiteando diciendo que no tienes planes y que además estás con tu perra o celebrando el cumpleaños perdón y aún así a pesar de todo Orange sigue colaborando contigo impresionante y después de hacer un montón de basuras que cada marca que colabora contigo sigue haciendo la misma basura y obteniendo literalmente cero al respecto de colaborar con Ibai Llanos siguen haciéndolo ¿por qué? de nuevo porque las marcas no tienen ni idea de lo que están haciendo no tienen ni idea de en qué se están promocionando sencillamente no conocen el mercado y se piensan que oh tiene muchas cifras vamos a ir con todos estos influencers cuando lo siento es que todos los influencers tienen la misma audiencia exacta y además peor porque es una audiencia que a las marcas no les interesa porque son chicos muy jóvenes os voy a poner un ejemplo práctico a mi me siguen sobre todo mujeres adultas el 70% de mi audiencia global son mujeres y podéis ver perfectamente como en cada uno de mis directos no existe una comunidad igual en ningún otro canal de Twitch a ningún canal de Twitch con los viewers que tienen le donan la cantidad de bits que me donan a mi porque sencillamente el público de esta gente no mueve el mismo mercado que muevo yo y esto no solo se nota las donaciones que también y sabéis que siempre las agradezco muchísimo esto se nota sobre todo en el tipo de comunidad que es y esto lo saben ver hasta otros streamers como por ejemplo Juan en su día dijo claramente me acuerdo uno de sus streams que dijo me gusta más la comunidad de Dallas se comporta mejor en el chat literal y no es por nada más sino que eso es una audiencia diferente pero que pasa las marcas vendrán a promocionarse conmigo no por qué por una decisión estratégica de mercado no simplemente porque este tipo es amiguito de quien le conviene y yo no me caso con nadie ni mucho menos con gente del nivel bajo como este tipejo de aquí así que si de casualidad esto lo está viendo alguno de los representantes de cualquier tipo de marca de cualquier sitio le recomiendo pensárselo dos veces antes de recomendar a su marca el patrocinarse con cualquiera de estos youtubers pero especialmente con Ibai Llanos porque ya han visto el flaco favor que le ha hecho recientemente incluso a la tontería esta de top gamers y así les seguirá yendo sigan guiándose por amiguismos y por es que este es amiguito de no sé quién y así les irá así les irá en sus negocios espero que este video se haya hecho ver de forma definitiva lo poco profesional y absolutamente falso que es Ibai Llanos ya no a nivel personal por las cosas que se dedica a decir sobre mí sino ya a nivel general la clase de persona que es realmente y lo aprovechado que siempre ha sido un abrazo y como siempre hasta mañana amiguitos míos ¡Gracias!